Las altas temperaturas no han sido obstáculo para que la feria de comerciantes de la calle Pérez-Galdós luciera una vez más durante este fin de semana. Badalotes.com vuelve a la calle Pérez-Galdós de Badalona. En esta ocasión volvemos a otra de las ferias que organizan las entidades comerciales de esta misma calle. Vamos a pasar la tarde por aquí y a ver qué nos encontramos. Lo ha hecho en el marco de las fiestas de San Antonio de Jefiá y durante dos días en los cuales el comercio de proximidad ha salido a la calle. Esta fira es la fira de primavera, es la continuación de todas las firas que vamos haciendo temáticas, que ha sido inspirada en el tema artesanal sobre todo. Ha venido una serie de paraditas que normalmente no pueden venir y la afluencia de la gente es bastante considerable. Los visitantes de hecho han podido disfrutar de paradas de todo tipo de productos y servicios a lo largo de la calle Pérez-Galdós. Nos acercamos a la parada que tiene la señora de Badalona, es nuestra señora, y vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, además encontramos a alguien que está por aquí. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando este estuche para mi hijo. ¿Y qué te parece la feria en este día? Muy bien, sí. He bajado esta tarde para dar una vuelta y hay un ambiente muy chulo, está bien. ¿Y te has decidido por la parada de la señora de Badalona? Sí, tienen cosas muy chulas. ¿Pero la conoces? Sí, sí. ¿La del barrio, de las ferias? Sí, de toda la vida, de toda la vida. Siempre. Ella es de aquí, del barrio, de toda la vida. Pues te dejamos que compres. Vale, muchas gracias. Pues hablamos también con la chica de la ventana. ¿Por qué estás en esta parada? Porque quería saber si hay algo que me fuera bien para salir más de casa. A ver, ¿qué letra recomiendan? Para poder tener más buen estado de ánimo. Mira, yo te recomendaría las flores de Bach, ¿vale? Las flores de Bach, que es para relajarte, es también, por ejemplo, para cuando alguien tiene como miedo a volar o tiene esta voz de estrés así muy... Entonces te relajaste, va muy bien para lo que tú te pasas, que te doy un día. ¿Te va a servir? Eh, bueno, yo confío en ella. Te dejamos aquí comprando. Vale, gracias. Pues mira, hoy lo que hemos sacado son pedicuras, estamos pintando las uñas y decorándolas. Hemos sacado también para hacer las manos de manicura permanente, las manos de dipping, que son especiales para la gente que se demuerde las uñas. Estamos haciendo trencitas también y maquillajes para los niños y hemos hecho también el taller infantil. Es un poquito cómoda aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te están haciendo? Eh, una pedicura con una flor de verano. ¿Pero tú eres muy presumida? Sí. ¿Cómo lleva el día de la feria? Bueno, va bastante bien. Hacemos la feria para el barrio, para todo el barrio, para todo Badalona, para que venga el plúbico y va bastante bien. Ahora para verano llevamos ropa bastante mala, ropa bonita. Nos encontramos también en esta feria a la señora que nos encontramos cada semana y que siempre le dará el aire en el pelo. ¿Qué estás mirando? Pues estoy mirando unas chanclas para el verano. ¿Me hacen falta? Sí, sí, me hacen falta. Bueno, ¿y qué te parece la feria de esta semana? Me gusta, está bien y hay buenos precios. A ver, dime, ¿qué es lo que has comprado? Una chuche. Una chuche, ¿pero a ti te gustan? A ver cómo te la comes, a ver que yo te vea. ¿Está buena? También mi comunidad de feria se ha repartido la herienda y se ha montado con animación para los más pequeños de la casa. Esta vez un castillo inflable. La valoración, como siempre, positiva, dada la afluencia de gente. Bastante afluencia de gente. Estamos bastante contentos de cómo ha ido porque, bueno, tenemos que ahora empieza a bajar un poco el sol, se animará bastante más. Y yo creo que al final, pues bueno, será más o menos como todas las que hemos hecho, un buen éxito. La feria de comerciantes de Pérez Real 2 ha cerrado este sábado con ambiente festivo. Hasta la próxima edición. Música 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 ¡Suscríbete!